Yo invito a conocer la zona de la Rioja Baja, sobre todo la zona suroriental, que es la gran desconocida de los riojanos. Lamentablemente, la situación de la pandemia nos va a impedir detenernos en Cervera, a cuyos paisanos les deseo mucha salud, mucha suerte y les pido, por favor, que se cuiden. En el Alhama comenzamos por Navajún y Sumina de Piritas. Seguimos por Valdemadera y desde allí hacia Aguilar tenemos unas vistas inmejorables de la Sierra de Alcarama. En Aguilar encontramos el yacimiento de Contrevia Leucade. En toda la zona tenemos opciones de paseos por el GR o por vías verdes de recorrido más corto para hacer andando, en bicicleta o a caballo. Y junto a las iglesias, las ermitas y los paseos que me refería, está el paisaje de esta zona que, por supuesto, no deja indiferente y que ahora, en primavera, está en todo su esplendor. Nos vamos a quedar con las ganas de volver y habrá que volver a Cervera donde ahora no podemos ir. Hay que conocer esta zona de la Rioja Baja porque vale la pena. ¡Gracias!